Alejandro Mason sigue haciendo justicia desde el más allá después que en el vídeo de la revista Factum se reveló que Alejandro Mason le mandó una carta a un senador de Estados Unidos donde decía que Guillermo Gallegos pertenece al cartel del golfo ayer Gallegos puso en venta su mansión está en venta en Facebook la está vendiendo en un millón ochocientos mil dólares miren qué casualidad verdad después que salió ese vídeo puso en venta su mansión será que se va a ir Guillermo Gallegos para otro país de asilado o le van a dar una embajada muchos dicen que le van a dar una embajada en Turquía Guillermo Gallegos y si es la casa de Guillermo Gallegos ya mostraron pruebas aquí se tomó esta foto Guillermo Gallegos ahí está enfrente del volcán de San Salvador está en antiguo Cuscatlán está esta mansión miren aquí está la casa que está vendiendo y ahí mismo se tomó la foto Guillermo Gallegos así que si es la casa de Guillermo Gallegos la mansión de Guillermo Gallegos miren va a salir huyendo el tipo va a pedir asilo por eso ya está vendiendo sus casas está vendiendo sus o será que ya lo están investigando después de ese vídeo de Alejandro Mason ya lo están investigando y por eso está vendiendo todos sus mansiones para no dejar pruebas aquí se tomó ese vídeo en la mansión que está vendiendo para todos quiero desearles una feliz navidad que la pasen muy bien con sus seres queridos con su familia que disfruten y que pues tengan siempre la bendición de Dios estos son los deseos de su amigo Guillermo Gallegos para todas las familias salvadoreñas a donde quiera que estén no tuve éxito mis intenciones al contactar con el embajador Johnson eran hacerles saber que se está haciendo poco o nada para eliminar la corrupción la actividad narcotraficante o la lucha contra el crimen organizado el mayor problema que tenemos en el salvador es el congresista guillermo gallegos y su cercanía con el presidente bukele gallegos es miembro del cartel del golfo ha sido congresista durante más de 21 años escribió mason en la carta el asesor también escribió que gallegos tenía mucho poder e incluso intentó impedir su llegada al gobierno que gallegos quien fue diputado por 24 años hasta febrero de 2024 controlaba el ministerio de seguridad centros penales y la policía miren alejandro mason guillermo gallegos también lo mandó a callar porque alejandro mason denunció que eric garcía estaba traficando y guillermo gallegos también trafica entonces estos grandes traficantes fue que lo mandaron a callar alejandro mason también la suplente de eric garcía está presa porque denunció que eric garcía estaba traficando en un audio que un tal anubis le traía los paquetes veamos lo de las capturas está así este bueno así me lo pasaron y pero no tienen nombre a las conversaciones porque hasta donde yo sé ese que te digo yo que se llama anu con el que hicieron no se llama así pero así le dicen anu de anubis que es con el que hicieron el trato para pasarle la droga esa vez este no tiene un número fijo sino que cada cierto tiempo él es escribe bueno en todo caso a luis que el jurídico él escribía este es mi nuevo número por si me vas a pedir porque él le pide marihuana entonces de la misma forma estaban haciendo el trato y él era el que les escribí siempre les escribe de un número diferente no es del mismo número entonces no lo registra entonces el luis me pasó las capturas así y el fiscal rodolfo delgado también es un criminal también mandó a callar alejandro mason porque él cuando trabajaba en la fiscalía fue asesor de un fiscal él fue acusado de favorecer al cartel de texas así que él también mandó a callar alejandro mason es un criminal de tema y es que el asesor del fiscal general de la república rodolfo delgado se negó a responder cuestionamiento sobre la investigación que lleva el ministerio público en su contra por supuestamente favorecer al cartel de texas cuando fue jefe de la unidad contra el crimen organizado delgado en la actualidad es asesor del fiscal general el cual consta la presentación respectiva aquí lo denunció en 2016 esta página sociedad civil pertenece a karim bukele el hermano de naiv bukele dice rodolfo delgado ex jefe de la unidad contra el crimen organizado de la fiscalía actual asesor del fiscal general ha sido señalado de estar involucrado con el cartel de texas grupo delictivo miren ese fiscal es un criminal miren bukele está rodeado de criminales will salgado fue puesto en la lista angel también este neto sanabre también por criminal que trafica también cristian guevara todos estos son criminales bukele está rodeado de criminales miren will salgado está en la lista angel por tráfico de paquetes dice y lavado de dinero estos son los amigos de bukele miren por eso todos estos mandaron a callar a alejandro mason porque él estaba denunciando se estaba metiendo con estos grandes criminales que están arrodeados de naiv bukele alejandro mason no lo callaron por haber denunciado el nepotismo que tenía criminales en la asamblea eric garcía no a él lo mandaron a callar porque se metió con estos grandes capos el cartel de texas guillermo gallegos el jefe es un criminal will salgado también en san miguel está acusado que trafica también estos fueron los que mandaron a callar a alejandro mason y naiv bukele también porque naiv bukele son los amigos de bukele ustedes creen que bukele no sabe que guillermo gallegos trafica si bukele todo lo sabe él tiene la agencia de inteligencia la oie ahí escucha todo tiene interferido los teléfonos de todos tienen hacker tiene el pegasus de programa espía bukele lo sabe todo él mismo lo ha dicho que él sabe cuando un baño está sucio así que bukele bien sabe quiénes son sus amigos y dijo que no quería rodearse de ladrones y le pidió al fiscal corrupto que investigara todos si el fiscal es corrupto y todos los que tiene alrededor son ladrones y criminales a excepción de una persona es el fiscal general que está aquí él no es del ejecutivo y está acá por una razón bien sencilla y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá para atrás y para adelante entonces a mí no va a pasar eso yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrones pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió a la casa ya hay un parque ya